Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes se despide de Santos Laguna con emotivo mensaje. El técnico emitió un comunicado dirigido hacia la afición guerrera tras haberse anunciado su salida del club. En mutuo acuerdo con la directiva del club, hemos decidido dar por finalizado mi ciclo al frente de la dirección técnica del primer equipo. Desde que llegué, hace casi 5 años, fue para mí un honor pertenecer a este gran proyecto llamado Santos Laguna, entregando todo mi esfuerzo y dedicación. Me voy con la tranquilidad de haber dado mi máximo todos los días, en cada momento, en cada juego. Durante mi gestión en el cargo, disputamos 44 partidos de liga, donde obtuvimos 70 puntos con una efectividad del 53%. Tuve la fortuna de ver la llegada al primer equipo de jóvenes a quienes conocí y acompañé en su proceso. Muchos se consolidaron y hoy son referentes importantes con un futuro brillante. Siempre aposté por nuestra cantera y formé una plantilla con uno de los promedios de edad más bajos del torneo. ¡Sigan trabajando! ¡Nunca dejen de soñar! Agradezco a cada uno de los que colaboraron en las diferentes áreas administrativas y deportivas. Reconozco el apoyo diario que recibí del staff con entrega y compromiso, así como de los entrenadores de las diversas categorías. De todos me llevo un grato recuerdo. Por supuesto, agradezco a la directiva que confió en mí para encabezar la dirección técnica de esta gran institución. Le deseo mucho éxito al equipo en esta última fecha del torneo regular. Sé que seguirán dando todo su esfuerzo en el repechaje y guillilla. Para finalizar, dejo la parte más importante, la afición. Sigan latiendo con orgullo y pasión, porque la grandeza y el alma de este club son ustedes. De esta forma, concluye la etapa de Eduardo Fentanes como técnico santista, por lo que ahora el timonel buscará nuevos proyectos. Con Fentanes se fue todo su cuerpo técnico, incluidos los laguneros Rafael Figueroa y Omar Tapia, así como los sudamericanos Hugo Pouleis y Nicolás Maidana. Tanto Lalo como el vikingo se despidieron con emotivas cartas mediante redes sociales. En cuanto al técnico Charrúa, estará acompañado por Oscar Coagliate y Joaquín Casales como auxiliares técnicos, además de Marcelo Cabezas como preparador físico, de acuerdo a la información proporcionada por el mismo club albiverde. Por otro lado, Santos en problemas para el cierre del clausura 2023. Los de Santos Laguna están en problemas para el cierre del torneo clausura 2023. A pesar de que están luchando por un lugar en el repechaje y tiene amplias posibilidades de acceder, el panorama es poco optimista. Ya no tienen director técnico, sus jugadores han bajado su nivel y se quedarán sin capitán para partidos claves. El cierre del torneo no ha sido el mejor para Santos. En sus últimos cinco partidos solo registran una victoria, un empate y tres derrotas. En la tabla general están en la posición 11, en zona de repechaje, pero no tienen nada asegurado y se juegan todo en la última jornada. Tendrán un partido decisivo en la fecha 17 ante Cruz Azul. Su problema es que le dieron las gracias a Eduardo Fentanes y enfrentarán el cierre del torneo con un nuevo técnico. El mexicano estuvo al frente del equipo desde febrero del 2022 y estuvo casi un año al frente del equipo. Ahora el uruguayo Pablo Repeto será el nuevo estratega y entrará en funciones de inmediato. Sin embargo, Carlos Acevedo no podrá jugar la última jornada ni tampoco un eventual repechaje. El capitán de Santos sufrió una lesión en el hombro y estará fuera por al menos dos semanas, así lo informó Gustavo Mendoza. De igual manera, Pablo Repeto tendrá que tener un impacto inmediato en el vestidor para elevar el nivel de sus jugadores, sobre todo en defensa. Hasta ahora, Santos es el segundo equipo que más goles ha recibido en el torneo, con 34 goles recibidos. La situación no es la mejor para Santos rumbo al cierre del clausura 2023. Más allá de parecer un aspirante al título, el equipo aparece como una víctima que podría quedar fuera muy pronto.